Gracias. En la línea, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, de Senadores, sí, de Senadores, perdón, de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña. Senador, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Buenos días. Buenos días al auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues la reforma judicial, como usted lo dijo en muchas ocasiones, va. Ahora la pregunta, senadores, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las fechas clave rumbo a la elección del mes de junio? Bueno, yo insistiría primero que no es una reforma, fue en su momento una reforma, es constitución vigente y de manera irresponsable, sin facultades, sin fundamento, la Corte pensaba, quería echarla abajo y no se conformó con eso, sino perdió, no alcanzó la mayoría de los ministros, y todavía la ministra, la presidenta, hizo trampa y quiso disminuirlo a seis, lo cual ya era la desvergüenza. Y aún ahí volvió a desfondarse la Corte, se derrotó a sí misma. Ahora, ya con el terreno abierto, pero no va a estar exento. Que nos sigan, han estado diciendo que los amparos, ellos determinaron que era electoral, mucho más que electoral, pero ellos determinaron que era electoral la legislación, y frente a los procesos electorales no proceden los amparos. Imagínate que alguien se aparara contra la elección presidencial y se lo otorgara, nos metería, o frente a la elección del Congreso, nos metería en una crisis bárbara. Entonces, no hay nada que pueda detener el proceso. Y en eso coinciden abogados y los propios ministros, sé que no hay manera. Sí, ya va. Se termina en unos días, está abierto ya los tres poderes, emitimos la convocatoria para que se registren las personas que quieran ser personas juzgadoras. Valga la redundancia, hay que recordar que todos los actuales personas juzgadoras tienen pase directo, hubo más o menos ochocientos que presentaron su declinación, pero cerca de la mitad son de la elección de dos mil veintisiete, esto lo hicieron muy tempranamente, o sea, faltan dos años para eso, y seguirían hasta agosto de dos mil veintisiete. Otro tanto lo hizo en el caso de jueces, jueces, magistrados, magistrados, renunciaron a su derecho de participar y todavía podrían renunciar, aunque aparecerían en la boleta por haberlo hecho a destiempo. Y se termina en noviembre, si mal no recuerdo. Veinticuatro. Perdón, ¿qué fecha dijiste? El veinticuatro de noviembre. El veinticuatro, exacto, se termina el registro. De ahí a todo noviembre y diciembre tiene las comisiones del Poder Judicial Legislativo y Ejecutivo para revisar primero la parte documental de que se cumplen los requisitos, que va a ser una tarea muy fuerte, muy pesada, diría yo. Y luego las entrevistas, porque si bien no hay exámenes orales, sí hay entrevistas con las personas que pasen a la segunda etapa, que una vez que se decida quiénes, si hay más de número de perfiles que se pueden presentar por cada poder, pongo un ejemplo, si nosotros tenemos el Poder Judicial o el Ejecutivo, diez personas y solo puedes proponer cinco, tienes que hacer un sorteo entre las diez para decidir quiénes van a la elección, y finalmente el primer domingo de junio, una vez que ya se decidan quiénes son candidatas a participar, se da el proceso de difusión de su planteamiento de por qué quieren ser jueces o juezas o por qué lo han sido como merecen ser elegidas, y el primer domingo de junio se elegirán por el voto en gas al secreto y directo en todo el país. La mitad, hay que recordar también, solo se elige la totalidad de la Corte y la totalidad del Tribunal de Disciplina, la mitad de los jueces, juezas, federales y magistraturas. El primero de junio, entonces, ¿cuántos cargos estarán en las boletas, senador? Todos los magistrados, los jueces, el tribunal. Fíjate que no tengo el dato, porque los federales son cerca de ocho mil, pero a nivel local no tengo el dato, porque también van los jueces y juezas magistrados a nivel local. ¿También los locales? Sí, también ellos tienen en cada estado un plazo de tres meses, si mal no recuerdo, te lo estoy diciendo en memoria, para hacer las adecuaciones, y luego ya también van a la elección. Bien, o sea, a la elección nacional se agrega lo que pasa en cada estado. De cargos nacionales, ¿cuántos son? Para no meterlo en el lío de lo local. No, no recuerdo. Ah, bien. No recuerdo el dato. Creo que te digo que son dieciséis mil por ahí a nivel nacional, entonces serían la mitad, ocho mil. No, no lo recuerdo con precisión. O sea, ¿vamos a votar por unos ocho mil cargos? En todo el país, sí. ¿Ocho mil mínimo? O sea, perdón, es que se me hace un montón. Pues sí, es un número grande, efectivamente. O sea, vamos a ir a... Hay estados que concentran más, que son como unos diez estados. En otros veintidós, la elección va a ser muy fácil de manejar. En los diez que concentran, un número grande de personas juzgadoras. Tienen su nivel de complejidad. Yo compartía, creo que hace dos fines de semana, una boleta de Arizona, que nos compartió la senadora Karina Ruiz Ruiz, donde había cuarenta y seis candidaturas en la boleta. Pero cuando, a ver, esa es la pregunta correcta, senador. ¿Cuántas candidaturas van a estar en las boletas? Es que depende, te digo, hay diez entidades que tienen una concentración mayor. Pero nacional es parejo, ¿no? No, perdón, tomé un poco de agua. No, 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 no. Hay diez entidades que tienen una concentración mayor de personas juzgadoras. No es como en el caso de las elecciones federales. Bueno, también es cierto, recordarás, o sea, si bien los senadores solo son dos por entidad de mayoría, la fórmula, en la cárcel de los diputados, diputadas, no es así. Hay entidades, el Estado de México tiene también, si mal no recuerdo, cuarenta y dos. La Ciudad de México tiene veintiocho. Como dependiendo de los distritos judiciales, digamos. Exactamente. Que son los distritos electorales, pero ahora van a ser distritos judiciales, por decirlo de esa forma. Y de la concentración poblacional, que también tiene que ver de igual manera, eso es lo que hace que haya una variación en tipo de actividad, porque hay determinadas actividades judiciales de un alto grado de especialidad que se encuentra concentrado en las ciudades más grandes del país. Entonces, si es una elección diferente, ¿no? No va a haber una campaña, o sea, lo que criticaban, que no, nosotros no somos, no vamos a ir a decirle a la gente que vamos a hacer lo que no va a hacer. Eso no lo debe hacer nadie, no un político ni nadie. Tú no debes ir a ofrecer lo que no vas a hacer. Pero además, para las personas legisladoras, lo que se exige es que sean honestas, igual que en los políticos, que impartan justicia, que actúen con probidad, que no vendan sus sentencias. Eso es lo que se pide, ¿no? No estás pidiendo, no se le puede dar la razón a todo el mundo. No se la das a quien la tiene desde el marco legal vigente y desde tu legítima interpretación, porque todo eso se mantiene. Y el control constitucional, por cierto, también se mantiene, o sea, corresponde, seguirá correspondiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ver que se respete el marco constitucional en cuanto a las legislaciones. Oiga, senador, entonces, a ver, se acaba el 24 de noviembre el registro de personas que quieren ser candidatas de nuevos perfiles. ¿Cuántos van hasta ahora? Mira, no, tampoco tengo el dato. Yo no estoy dándole un seguimiento puntual a esto, porque el Senado tiene una parte de registro, pero el Poder Ejecutivo tiene otra y el Poder Judicial tiene otra. ¿Y el del Senado lo tiene? Claro, en el día de la sesión, por ejemplo, iban 300 personas registradas. Yo creo que por lo menos se ha duplicado a este momento el número de personas registradas. ¿Nuevos? Fíjate que como, sí, nuevo, sí, sí, claro. Sí, pues, a ver, todas las actuales personas juzgadoras tienen pase directo, excepción de las que presentaron su... Su renuncia. Entonces, de esos, de esos, de los de pase directo, ¿cuántos son ya, senador? Te reitero que el día de la sesión, que fue cuando ya informé, había 300 registros. Ah, 300, pero esos son los de pase automático. No, 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 esos eran nuevos. Y de pase automático, ¿cuántos? De pase automático, más o menos la mitad. Fíjate que yo creo que te estoy dando el dato del universo equivocado, porque nosotros hicimos, sí, tú tienes razón, que cuando hicimos el sorteo, lo hicimos como por más o menos 800, una cosa así. Entonces, debe ser mucho menor el número de personas. No, no sabía que me ibas a hacer una pregunta. No, 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 yo quería como un poco el camino del Poder Judicial. No tengo la convocatoria aquí a la mano. ¿Y quién tiene los datos, senador, para...? Lo tenemos, sí, por supuesto, que en la Cámara de Senadores. Yo le pido a mi secretario técnico cómo va el registro, que se lo consulte al Comité de Evaluación y nos dan la información. Sí, ¿qué? Yo, inclusive, tengo la impresión que el registro es público, que si se accede a la página de la Cámara de Senadores, ahí está toda la información, no es una información que sea oculta. Sí, sabe que tenía la intención de delinear un poco el camino una vez que ya esta reforma es constitucional, saber a qué vamos en junio. Pero bueno, lo volvemos a platicar, lo podemos volver a platicar en otro momento. Aguánteme tantito, senador. Yo sé que tiene una junta, pero me alcanzó el corte. Gracias al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña. Gracias, senador, por mantenerse en la línea. Dos preguntas más, si me permite, y lo libero, porque sé que tiene un compromiso. Alejandro Moreno y su desafuero. Alejandro Moreno dice que, bueno, pues que ya se sabe, que usted incluso sabía que en la Cámara de Diputados este proceso había estado concluido, senador. Es falso, pero antes de que pasemos ese tema, solo te comentaría cuando se cortó, que entró la guillotina, como le llaman ustedes, dentro de los anuncios a la vez sin susto. Fíjate que desde el 15 de septiembre, ley vigente es la parte de la Constitución, lo que se sigue llamando reforma al Poder Judicial, o sea, se pretendió sin legitimidad, sin facultades, echarla atrás. Eso fue una barbaridad. Pero bueno, ya está superado, como comentamos. Y lo de Alejandro Moreno, él falta la verdad. O sea, hay como 512, también llame por bueno el número, porque no lo conozco, me lo pasaron en algún momento, pero no lo tengo en la memoria con precisión. Hay como 512 juicios políticos y solicitudes de desafuero también. Esos no puedes tú saltarte. Ahora sí que la fila, tú tienes que ir conforme fueron presentados, en el más antiguo al más reciente, y por lo tanto el de Alejandro Moreno se presentó hace un par de años, se me hace, si mal no recuerdo, y no lo ha abordado correspondiente, porque además era imposible poder procesar nada, porque está integrado por cuatro personas a propósito de las mayorías calificadas. Y en este requiere tres de los cuatro, o sea, el 75% es muy alto. El porcentaje, en el único caso que se dio en la legislatura pasada, fue una solicitud de juicio político, o sea, no fue desafuero. Fue desafuero que es diferente contra precisamente el gobernador, el que era entonces gobernador de Tamaulipas, aquí estoy en Tamaulipas, pero se digo precisamente. Entonces, en el caso de Alejandro Moreno, no se ha acordado por la comisión correspondiente, no se ha desechado hasta donde yo tengo información. No, no, dijo, dijeron ayer que era Alejandro Moreno, Arturo Saldívar, Alejandro Gertz Manero y Lorenzo Córdoba. Para que veas, el nuevo, Hugo Eric Flores, el nuevo presidente de la comisión correspondiente, y efectivamente está vivo, falta la verdad de Alejandro Moreno en ese tema. La presentó, si mal no recuerdo, no sé si hay más presentadas en contra de él, el entonces fiscal de Campeche, Renato Saldívar, porque recordarás que hubo un escándalo de cosas de corrupción y cosas más graves todavía. Y debió de recursos, etcétera. Y debió de recursos y se le opuso de violencia política de género, y luego lo voltearon, y se la aplicaron al aire ascensores, es una cosa gravísima. O sea, ya lo denunció por sus conductas y acabó ella sancionada, lo cual es un absurdo. Pero bueno, esas cosas faltan. Y por último, ya abusando, Rosario, Piedra y Barra. Deben eliminarla de la terna, debe ella disculparse, después de lo que se dio a conocer ayer, de la carta falsa en su apoyo, por parte de él. Ya sé que no sé qué vaya a suceder. Vi el comunicado que ella hizo antes de abordar el avión. Justamente vi que había el obispo Vera, me parece. No recuerdo qué obispo. Había presentado ella una carta de respaldo, y luego él dijo que esa carta no era verdadera. Y entonces ella hizo un comunicado diciendo que le habían entregado el documento y que ella no sabía que no era un documento veraz y que pediría la investigación correspondiente. La verdad es que no sé en el Senado que se hubiera presentado un caso así con anterioridad. Me parece que las comisiones de justicia y de derechos humanos, que son las responsables de todo el proceso, tendrán que reunirse y ver qué procede en una situación de esa naturaleza. ¿Y usted qué opina, Senador? Bueno, pues yo entendería que es un asunto de buena fe, pero me parece delicado, efectivamente. Es un tema que te pone en una condición muy difícil, sin duda. ¿Que podría eliminar su candidatura? No sé si podría eliminarla, pero creo que la pone en una condición vulnerable, ¿no? Bueno, pues le agradezco mucho, Senador, y ya iremos platicando de los siguientes pasos respecto a este tema motivo principal de la conversación de la reforma judicial. Muchas gracias. Tendrá dentro de todos los datos. De todo modo, te los envío con el equipo.